La Oficial de la Ciudad de México Se la quiero dedicar a toda mi familia, gracias a Dios, a mis hijas y a mi familia que me han seguido en esta bonita carrera de policía Quiero agradecer, antes que nada, a Dios por darme la oportunidad, a mi familia y a esta gran policía que es la Policía Federal Que este mérito es para todos los compañeros que formamos parte de esta Policía Federal Dando gracias a Dios, a mi familia y invitando a todos los compañeros a que se sumen día a día a servir a la comunidad Estoy agradecido y gracias a todos y a mi institución, Policía Federal ¡Gracias!